Recientes divulgaciones sobre el hackeo al iPhone de la ex primera ministra británica Leigh Strauss con el mensaje Está Hecho, enviado al secretario de Estado yankee Anthony Blinken, inmediatamente después del sabotaje al Nord Stream ruso, tiene en el ojo del huracán a Reino Unido, lo que reclama de madre e hijo anglos, una respuesta lógica de semejante casualidad, no solo de Rusia, sino del mundo entero. Días después del polémico atentado, las declaraciones de Douglas MacGregor, coronel retirado y ex asesor del secretario de Defensa de Estados Unidos, sorprendían al señalar como responsables, no solo a su país, sino al Reino Unido. Pues bien, parece que el exfuncionario yankee no estaba lejos de la realidad, lo que más podría corroborar un principio de la criminalística hollywoodense, en el cual, luego de una penosa, entretenida y larga trama, el primer sospechoso de un crimen, resulta ser el culpable. ¿Reconocerá Londres su participación en el delito? Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande Liz Truss utilizó su iPhone para enviar un mensaje al secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, diciendo, está hecho. Un minuto después de que el gasoducto explotara y antes alguien más se enterara, publicó el fundador de los sitios web Megauplat y Megakim.com en su cuenta de Twitter con al menos un millón de seguidores. Con este encabezado, los medios dan inicio a la divulgación de la polémica noticia que señala una probable implicación del Reino Unido en el sabotaje a los gasoductos rusos Nord Stream 1 y 2 el pasado 26 de septiembre. Las notas mencionan que la ex primera ministra británica presuntamente habría notificado a Blinken del cumplimiento del atentado a los gasoductos cuando apenas era ministra de Asuntos Exteriores en el gobierno de Boris Johnson. De ser cierto, sería todo un precedente que confirmaría los alcances de Truss para un eventual cumplimiento a sus insensatas amenazas de apretar el botón del innombrable artefacto que apenas poseen seis países en el mundo. ¿Hablaba realmente en serio? De ser así, entonces no solo se libraron los británicos de su mala gestión de 44 días en el número 10 de Downing Street. Según la publicación del .com, el hacker y fundador del sitio de intercambio de archivos, Megapruat, citado por los medios, el modo como los rusos se habrían enterado que el Reino Unido voló los gasoductos en colaboración con Estados Unidos, pudo haber sido por información obtenida a través del acceso de administrador del sistema de almacenamiento en la nube del club. Cabe destacar que el tuit de .com fue publicado después que el tabloide Daily Mail reportara sobre el hackeo contra el móvil de Truss cuando era secretaria de Asuntos Exteriores. Según las fuentes del medio, el ataque cibernético fue perpetrado por personas supuestamente vinculadas a Moscú, quienes filtraron conversaciones privadas de Truss con funcionarios extranjeros. En ese sentido, Kim Dodd-kun resaltó que lo que fue hackeado no fue el teléfono, añadiendo en una especie de mensaje encriptado. Pero que muchos ya leen, no solo los cinco ojos tienen acceso administrativo por la puerta trasera a todas las bases de datos de las grandes empresas tecnológicas, dijo. Y continuó, Moscú y Pekín también tienen sofisticadas unidades cibernéticas. Lo curioso es que los funcionarios del gobierno con autorización de máxima seguridad siguen prefiriendo usar iPhones en lugar de sus teléfonos del carajo, con ecriptados emitidos por la NSA y el GCHQ, explicó. Con estas nuevas indagaciones, parece oportuno recapitular en una nota publicada hace apenas un mes que destacaba como días después del polémico atentado a los gasoductos, las declaraciones de Douglas MacGregor, coronel retirado y ex asesor del secretario de Defensa de Estados Unidos en el 2020, sorprendían al tachar como responsables del hecho no solo a su país, sino al Reino Unido. En ese momento, el coronel retirado lanzaba una serie de interrogantes y señalamientos a propósito del hecho y cuestionaba en una entrevista ante un medio estadounidense. Declaraciones que no pasaban inadvertidas, teniendo en cuenta el acceso que puede tener a información privilegiada, un exfuncionario de la defensa yanqui, además de exmilitar. Señalamientos que hoy cobran mayor sentido y significado por las recientes divulgaciones que podrían confirmar que el exfuncionario estaba en lo cierto. De otro lado, hay que destacar la reacción rusa ante las recientes publicaciones en las que la portavoz de su cancillería, María Zajarova, ha señalado que Moscú espera una respuesta oficial de las autoridades británicas ante estos reportes. A través de su canal de Telegram, Zajarova, publicó «Francamente, no me importa quién obtuvo esta información ni cómo. Me interesa la respuesta de Londres a la siguiente pregunta». ¿Envió la primera ministra británica, Liz Truss, un mensaje al secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, inmediatamente después de las explosiones en el gasoducto Nord Stream, diciendo «¿Está hecho?». Asimismo, la vocera sentenció. La respuesta oficial a esta pregunta es esperada por millones de personas en todo el mundo, que tienen derecho a saber qué pasó con la seguridad energética mundial y el papel de los anglosajones en el ataque violento. Por su parte, el Ministerio ruso de Defensa había denunciado, hace unos días, que especialistas de la Marina Británica estaban involucrados en los atentados contra los gasoductos. Desde el organismo detallaron que expertos británicos que se encontraban en la ciudad de Ochakop, ubicada en Ucrania, participaron en la planificación, suministro y activación de las explosiones. Es así que estos nuevos aportes que podrían incriminar a Liz Truss y su gobierno, y posiblemente la autoría intelectual del sabotaje al Nord Stream a Estados Unidos, plantean otro tipo de cuestionamientos, de tipo un poco más subjetivos, que podrían desvelar la capacidad de camuflaje para distraer la opinión pública que utilizarían algunas figuras políticas. Es el caso puntual del ofrecimiento a Dinamarca para la ayuda en la investigación del claro sabotaje al gasoducto ruso por parte del Reino Unido, en cabeza de la, para ese momento, primera ministra británica, Liz Truss. Habría que recordar entonces que, ya posicionada en la residencia 10 del Downing Street de Londres, Truss ofreció a su homóloga danesa, Matt Friedrich Kinsen, la ayuda de su país para investigar el atentado contra el referido gasoducto, cuando, además, ambas líderes parecían de acuerdo en que los incidentes constituían un claro sabotaje. De tal manera que todo esto no puede dejar de relacionarse con un típico guión al más fiel estilo hollywoodense en el que el responsable del delito tiene la habilidad para desviar las sospechas en su contra, llegando incluso a persuadir a las autoridades de una supuesta responsabilidad en otro sujeto. De ahí que, como lo señalan algunos analistas, de comprobarse la participación de Londres y Truss en el sabotaje, algo que muchos dan, por cierto, como el ex-coronel McGregor, sería una constatación de la increíble hipocresía y doble rasero de las personalidades que encabezan los gobiernos de los países más representativos actualmente en la geopolítica mundial, además de constituir una justa causa legal y una razón ética para considerar la inminente necesidad de inhabilitar para cualquier cargo público a pésimos referentes para la sociedad, condenándolos al ostracismo político por su cinismo y falta de integridad, pero, sobre todo, su incapacidad de empatía con la población y pérdida total de moral. El tiempo determinará entonces, esperemos más pronto que tarde, que tan acertadas fueron las declaraciones el exfuncionario Yankee y algunos expertos que hoy no parecen lejos de la realidad. Eventualidad que podría también corroborar un principio de la criminalística hollywoodense en el cual, luego de una penosa, entretenida y larga trama, el primer sospechoso resulta ser el culpable. ¿Reconocerá Londres su participación en el atentado al Nord Stream? Antes de la divulgación sobre la presunta participación de Trash, el Ministerio de Defensa del Reino Unido insistía en desmentir declaraciones con datos precisos de Moscú, tachándolas de falsas. No obstante, hoy la investigación pudiera tomar un tren más directo hacia el descubrimiento de la verdad. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario. Tupananchi Skava, cuya traducción es Hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande